Tom Brady, coreback de los Vulcaners de Tampa Bay, se viralizó por lanzar el trofeo Vince Lombardi sobre el río durante las celebraciones por la victoria del Super Bowl. El veterano y sus compañeros se pasaron el trofeo entre barco y barco, lo que molestó a la familia de su creador. Lorraine Grons dijo ser hija de Greg Grons, maestro platero en Tiffany, de 1967 a 1999, y fue quien diseñó el primer trofeo Vince Lombardi. La mujer exigió a Brady que se disculpara por su comportamiento. Me molestó mucho que este trofeo fuera deshonrado y faltado al respeto al ser lanzado como si fuera un balón de fútbol. Tengo una gran historia de que mi padre hizo ese trofeo y es un gran honor, y conozco a todos los artesanos que lo hicieron cuando mi padre también estuvo en Tiffany's y requiere mucho trabajo, señaló a Fox en el suroeste de Florida. Y agregó, he visto como se hace ese trofeo en la fábrica de Tiffany's y es hermoso, mi padre tuvo que cincelar las costuras a mano, hay un artículo del periódico que lo muestra trabajando en ese trofeo, el ovoide está hecho a mano y la base también. También, personalmente me gustaría una disculpa, no solo para mí, sino para mi familia, los otros plateros y también para los fanáticos, todos los fanáticos de fútbol americano y los jugadores de otros equipos.